¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Como sacerdote en medio de tu casa, como atalaya, como siervo, como ministro. No te desanimes, levanta los brazos, exclama, hija de Sion, alégrate. Porque tu Redentor vive y está ahí para ayudarte. Amén. Bueno, quiero compartirles esta mañana un pasaje de la Biblia que está en el libro de Neemías. El libro de Neemías, pasaje de esta mañana que les voy a compartir, es una regeneración. Es una regeneración el mensaje. Dice Neemías 1.5. Dice, Y confieso los pecados que hemos hecho Israel y que hemos cometido contra ti. Sí, sí, yo y mi casa y mi padre hemos pecado contra ti. Mire que algo que analizaba en esta mañana y con respecto a la tecnología, como la tecnología avanza. Y es maravilloso todo lo que, los avances que hay. Últimamente hay un resto de aplicaciones, una inteligencia artificial que nos, la verdad, nos lleva años luz en conocimiento. Es impresionante, la verdad. Nunca pensamos que nosotros podíamos vivir tales tecnologías como el Chargy PT, como aplicaciones que hacen que la vida en algún momento sea un poco más fácil. En ciertas circunstancias. Estaba mirando con respecto a lo de la tecnología y las generaciones y cómo avanza. Miraba que dice que el mundo avanza a pasos agigantados. La tecnología ha hecho posible la educación en línea, la telemedicina, el comercio electrónico, la banca en línea, entre otros servicios. Los avances desde 1971, dice, a la fecha, han tenido un cambio de miles de años. Miren lo que pasaba. La tecnología desde 1971 comenzó a avanzar. Dice, primero lo tenían en 100 años. Un cambio tecnológico se encontraba en unos 100 años. Después fue bajando y un cambio tecnológico se encontraba a los 50 años. Después a los 20 años, después a los 10 y ahora a los a un año. Y cada vez la tecnología va evolucionando más. Lo que hoy es nuevo, en tecnología hablemos de un plasma, de un celular. Lo que hoy es nuevo, mañana será viejo. Porque la tecnología avanza tan rápido que va quedando eso atrás. Dice que el primer disco duro que se creó en 1970 era de 3.75 megabytes. Y necesitábamos aproximadamente unos 50 disquetes para poder grabar una canción de 4 minutos. O sea, impresionante. Dice que el primer disco duro era una casa, prácticamente. El primer computador que se lanzó pesaba 7 kilos. Y solo podía sumar y restar. El portátil. El primer computador portátil. 7 kilos andando y llevando. Y solo para que te puedas sumar y restar. Y la tecnología va avanzando. Pero miren lo que pasa. Que la tecnología avanza. Pero no hay algo que te acerque más a Dios. Es de mucha bendición. Como dice acá la medicina. La tecnología de la medicina. Cómo ha avanzado. Cómo nos ha ayudado. Cómo el hombre ha llegado a la luna. Pero no han inventado todavía el hombre algo que te acerque más a Dios. Al contrario. De hecho, si miras muchas veces. La tecnología muchas veces te aparta de buscar a Dios. Por eso se necesita una generación. Y no solo una generación nueva. Se necesita una regeneración. Una generación que se ha perdido. Necesita volver a los pies de Cristo Jesús. Pero ir un poco más allá de la manera normal que nosotros pensamos que estamos bien. En el libro que les acabé de leer. En el libro de Neemías 1.5. Neemías está haciendo una oración de arrepentimiento a Dios. Está haciendo una oración de búsqueda a Dios. Porque la nación toda se ha perdido. Dice. Porque todos hemos pecado. Y Neemías declara. Dice. Yo y mi padre he pecado. Y hemos pecado en gran extremo. Por lo tanto. Te invito y te digo. Señor. O Jehová inclina tu oído. A la oración que hacemos. Desde tu pueblo. Porque tú prometiste que si en algún momento de la vida nos portábamos mal. Dice. Tú habías dicho que nos ibas a dispersar hasta los más extremos de la tierra. Pero también tu palabra dice que si nosotros nos arrepentimos. Y nosotros volvemos a ti. De todo corazón. Tú también. Así estuviésemos en el extremo de la tierra. Dice. Tu misericordia y tu amor nos traerá de vuelta. Tú nos traerás de vuelta. ¿Y por qué no a la generación? Porque no necesitamos una generación nueva en esos momentos. Porque usted es la generación de este tiempo. Que nos ha llamado para compartir el evangelio. Y compartir lo que Dios. Y hablar de lo que Dios está haciendo en su vida. Amén. Dios te colocó como sacerdote. Atalaya. Dice la Biblia. Real sacerdocio. Nació en Santa. Como sacerdote de tu casa. Dios te levantó para que tú prediques esa luz en medio de las tinieblas. En tu casa no vamos a buscar otro sacerdote. Alguien que te acerque más a Cristo Jesús. Si no Dios te ha levantado a ti. Amén. Donde tú estás. En tu empresa. En tu trabajo. No haber en este momento algo más cercano a ellos. Que los lleva a conocer de Dios. Si no. Dios te ha colocado a ti como sacerdote. Como ese siervo. Como luz. Como luz en medio de las tinieblas. La generación cada vez se pierde más. Las generaciones cada vez viven de una manera más alejada de Dios. Los jóvenes no les interesa conocer de Dios. Muchas veces la gente no le interesa leer la Biblia. Ustedes lo han dicho muchas veces y lo compartimos. No puedes pasar mirando otras veces horas, películas, series, Netflix. Pero no puedes pasar ni cinco o diez minutos leyendo la palabra de Dios. Muchos. En muchas personas el Señor está haciendo esa regeneración, esa búsqueda. Tocando el corazón, poniendo corazones de carne y haciendo los entendidos, abriendo los ojos espirituales y los oídos espirituales. Y muchos jóvenes, no digo toda la generación, porque Dios tiene un remanente especial de personas que se levantan a aclamar y que buscan a Dios con ese afán y con esa angustia. Con ese clamor, no con una oración en la mañana, sino con un clamor y un gemir. Señor, te necesito en mi corazón. Necesito que tú hagas esa obra en mi vida. Hay hombres y mujeres que se levantan y que Dios está haciendo y obrando. En ese ejemplo que miramos en el libro de Neemías, miramos a Neemías clamando por su nación. Tal vez todo está, entre comillas, parece que todo está perdido. Parece que la humanidad cada vez va más rumbo al desastre, las situaciones, los consejos, lo que se mira. Mira, los matrimonios cada vez son más cortos, duran menos tiempo. Las inclinaciones a cosas que no son correctas cada vez se miran más. Y parece que cada vez estuviéramos más, estuviéramos peor que antes. Pero en esas situaciones se encontraban muchos siervos. Y como en el caso de Neemías, mira su nación destruida. La nación se había destruido. Babilonia había llegado y los había llevado cautivos. La nación de Jerusalén estaba destruida. No había vuelta de hoja. Lamentablemente los pecados, los errores, llevan muchas veces a ciertas circunstancias. Pero Neemías clama y dice, Señor, yo sé que hemos fallado. Yo sé que mis padres han fallado. Se olvidaron de ti. Se inclinaron más por situaciones que el mundo les daba que buscarte. Ya no nace en el corazón buscarte ni gemir ni clamar delante de tu presencia por un encuentro contigo. Ir un poco más allá del milagro de lo que Dios puede hacer y clamar tu presencia, Señor. Un día, un día, Señor, encontrarme contigo. Ya no hay gente que corra al altar desesperados. Porque eso lo miramos. Yo creo que muchos lo miramos en algún evento, en alguna actividad. Gente desesperada buscando la presencia de Dios por un toque del maestro. Tal vez las cosas se han ido cambiando un poco. Pero Neemías se levanta a decirle, Señor, yo sé que hemos fallado. Y sé que estamos mal. Y sé que tú eres justo. Y tú has dicho que si en el momento nos fallamos, tú nos ibas a abandonar. O nos ibas a dejar a un lado. Porque nosotros fallamos. Y va a venir una corrección a nuestra vida. Pero tú también dices, Señor, que si nos volvemos de corazón. Perdón, si buscamos a ti, aunque estuviésemos en la Patagonia, aunque estuviésemos totalmente retirados de tu presencia. Tú ibas con tus brazos de amor y nos ibas a tomar a nosotros. Íbamos a llegar nuevamente al lugar donde tú nos prometiste. A nuestra tierra. A la nación donde tú nos prometiste. Y ahí íbamos a estar. No se iba a perder el remanente. Porque tú prometiste, mi Señor. Eso es lo que clama y lo que dicen en Mías en esa generación. Y en esta generación que hoy estamos es donde el Señor nos llama a clamar. Nos llama a levantarnos. Nos llama a levantarnos, a clamar y decirle, Señor, te necesitamos. Te necesitamos. Porque el mundo avanza, la tecnología avanza, todo avanza. Pero, ¿qué te acerca a Dios? ¿Qué te acerca de todo lo que has inventado? ¿Qué acerca al hombre, a Dios y nos? El mismo camino. El mismo camino de hace más de dos mil años. La misericordia de Dios. Y buscar a nuestro amado Jesús. La gente necesita a Jesús. Necesita conocer de Cristo Jesús. Necesitamos que la gente busque a Jesús. ¿Y cómo va a pasar eso? Vuelvo y le digo. Usted como atalaya, como sacerdote, levantarse. En la casa a buscar. ¿Qué es lo que más nos lleva a conocer de Cristo Jesús? El Espíritu Santo se mueve con poder y yo sé que cuando Él llega a la vida de una persona, Él hace cosas maravillosas. La roca que es Cristo Jesús. Pero el Señor lo que va a traer a nuestra vida es esa busca incesante, personal, de cada siervo y cada ministro. Ese anhelo, ese gemido, ese clamor. Ese clamor. Mire, la Biblia dice como el siervo brama por las aguas. Como el siervo brama por las aguas. A nuestros hijos, a nuestros hijos, a nuestra sociedad, que está muchas veces en caminos que no son correctos. Le ponemos tal vez un libro de psicología, tal vez una palabra, tal vez una búsqueda. La verdad, como calmar las situaciones. El día de ayer charlábamos sobre eso con mi esposa. Decíamos como calmar la situación. Porque la adolescencia se está perdiendo y la adolescencia muchas veces no tiene ganas de vivir. Le da igual alguna que otra cosa. Ya no tienen iniciativa de querer terminar su carrera, de querer avanzar. No, ya no nace. Los matrimonios, como le digo, son cada vez más cortos. La gente no le interesa en un hogar. De hecho, miraba en... Con respecto a las generaciones, la gente que ha adquirido bienes raíces y sus hogares. Mirábamos que las generaciones últimas ya no les interesa por una familia. Ya no piensan en tener una familia y tener unos hijos. Ya no les interesa. Han perdido como ese rumbo, como eso que Dios nos mandó. El fin del matrimonio procreado. Pero ¿qué hará que esas cosas cambien? ¿Qué hará que las cosas sean diferentes? Un encuentro con Cristo Jesús. Un clamar y volver a ese momento con Cristo Jesús. Pero les digo, no un encuentro nuevamente de Señor Teusco. Sino la Biblia dice como el siervo brama por las aguas. Como el siervo brama por las aguas. Con ese pasaje que dice en la Biblia en el primer mandamiento. Amarás al Señor con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu mente, con toda tu vida. Cuando tú te apasionas y buscas al Señor con todas tus fuerzas. Créeme que viene una respuesta de Dios hacia tu vida. Y viene una respuesta de Dios hacia aquellas personas que en algún momento no conocen del Señor. Un milagro. Necesitamos un milagro, Señor. Un milagro que cambie, Señor. La mente de los jóvenes, las generaciones que cambie, Señor. Todo aquello que en el mundo le ha querido colocar a las personas. Todo aquello que la tecnología y la ciencia y lo que llaman en el mundo lo normal. Se ha transformado y se ha cambiado. La vida es maravillosa en los dominios de Cristo Jesús. Pero necesitamos a Jesús que siga siendo esa obra. Que siga siendo esa piedra principal en la vida de cada persona. Un encuentro. Cuando Cristo Jesús llega a la vida de una persona. Algo maravilloso ocurre. Algo totalmente maravilloso ocurre en la vida de esta persona. Pero como sacerdote te es necesario seguir clamando. Como sacerdote, como en el caso de Neemías, es necesario reconocer. Reconocer que tal vez las cosas no están bien. Pero también reconocer la misericordia de Dios. Y decir, en esta casa hay alguien que se levante a clamar a Dios. Alguien que se levante a decir, Señor, ayúdanos. Necesitamos que tú estés en nuestro hogar, nuestra vida, nuestro trabajo. Amén. Necesitamos cada día acercarnos más y más. Creer más y más en Él. Confiar más y más en lo que Dios pueda hacer en medio de nuestra vida. Quiero decirles, hermanos, que en esta mañana necesitamos no una nueva generación que se levante a clamar. Sino una generación que ya está. Pero que sea una regeneración. Cuando hablamos de una regeneración, dices, es un cambio. Esta generación que vaya a los pies de Jesús. Pero que sigas, sigas. Pero no por una obligación, sino por un sentir de corazón. Que haya una búsqueda en su corazón. Que se manifieste Jesús, que en el Espíritu Santo, obre con poder en medio de nuestra generación, de nuestros jóvenes. De nuestra nación. Necesitamos que Dios siga obrando. Que se muestre ese Cristo vivo en medio de los colegios, las universidades. En todo lugar donde el Señor permita que estemos. Amén. Dios sigue siendo fiel a su promesa. Cada mañana son nuevas sus misericordias. Cada mañana. Pero necesitamos que se levanten esos hombres. Que no están acostumbrados al común de lo que está pasando. Sino que creen que Dios puede obrar poderosamente en medio de la nación. Como en el caso de Mías. Señor, creemos en tus promesas. Creemos en lo que tú has dicho para nuestra generación. No decimos la generación, bueno, ya esto va a pasar. Así es la vida y no hay nada más que hacer. Así los jóvenes son de hoy en día y no hay nada que hacer ya. No, necesitamos hombres que le crean a Dios. Como Abraham. Como Neemías. Hombres que dejaron todo por creer. Necesitamos esos hombres que comiencen a construir la arca. La arca nuevamente, un arca de salvación. Es nuevamente que cojas las herramientas de la fe. Y comienzas a construir un arca para tu familia, para tu casa. Para tu nación, para tus amigos. Ahí es donde pasarás. Muchas veces la gente dirá, tal vez te echavetaste. Pero es tiempo. Que comienzas a construir para tu casa, tu familia. Toma las herramientas de la fe. Toma el sarucho, tal vez digo, el sarucho de la fe. Las herramientas de la fe y comienzas a construir un arca. Para que tu casa sea salvo. Comienza a predicar a Cristo Jesús. Comienza a aclamar. Cuando un clamor. No una oración. Sino aclamar con fuerza. Cristo Jesús te necesitamos. Aclamar con fuerza. Cristo Jesús te entrego a mi Señor. Aclamar con pasión. Solo Jesús puede transformar. Solo puede cambiar. Solo puede asar el milagro en medio de cada persona. Por más duro que sea un corazón. Cuando llega la roca de Cristo Jesús, Dios puede orar. Amén. Así que como Nemiah le diremos en esta mañana. Señor. Oh Jehová. De los cielos. Fuerte grande y temible. Que guardas el pacto. Y la misericordia. A los que aman y guardan tus mandamientos. Esté atento ahora Jehová tu oído. Y abierto tus ojos. Para oír la oración de tu siervo. Que hago ahora delante de ti. De día y de noche. Porque eso oraba Nemiah. De día y de noche. Por la nación que se ha perdido. Por los hijos de Israel. Tus siervos. Si confieso los pecados de los hijos de Israel. Que hemos cometido contra ti. Y yo en mi casa y la casa de mi padre. Todos fallamos en algún momento. Pero te clamamos en extremos. Dice la palabra de Dios. En extremos nos hemos corrompido contra ti. Y no hemos guardado los mandamientos. De estatutos y preceptos. Que dijiste a tu siervo Moisés. Acuérdate ahora de las palabras. Que dijiste a Moisés tu siervo. Diciendo. Si vosotros pecares. Yo os dispersaré en todos los pueblos. Pero si os volvieres a mí. Dice el Señor. Y guardares mis mandamientos. Y los pusieras por obra. Aunque vuestra dispersión fuera hasta el extremo de los cielos. De allí los recogeré. Y los traeré al lugar que escogí. Para que habitasen allí mi nombre. Tremendo ¿no? No importa. Dice el Señor. La misericordia es grande. Tú no vas cada mañana. Si cada mañana tienes que hablar a los pies de Cristo. Vuelve cada mañana. Cada mañana. Si es necesario volver a los pies de Cristo. Todos los días. Cada mañana en su misericordia. Vuelve. Que la misericordia de Dios está ahí. Porque la misericordia de Dios es grande. Y Dios está ahí para ayudarte. En ese momento donde te encuentras. Quiero que le demos la gloria de Dios. Vamos a orar. Digamos. Padre Santo. Señor. Hoy yo quiero ser Señor. De esa regeneración. Señor que tú levantas en esta mañana. En esta iglesia. En esta casa. En mi vida Señor. No de una generación Señor. Que en un momento se ha pasado como desapercibida Señor. No de una generación Señor. Que tal vez está como anestesiada por lo que está viviendo. Sabemos que la situación a veces no es la mejor. Que lo que vivimos tal vez no es lo mejor. Pero hoy queremos Señor decirte que nos ayudes. Que seas tú tu mano moviéndose con poder en medio de lo que clamamos. En medio de lo que buscamos. En el nombre de Cristo Jesús Señor. Te queremos decir que queremos Señor. Que seas tú ordenando nuestros pasos. Ordenando nuestra vida. Lo que necesitamos de ti. La generación tal vez Señor. Nueva. Se inclina por cosas que no son correctas. Tal vez los hogares tienden a desaparecer. Tal vez las situaciones Señor. Ya no son las mismas de antes. La tecnología Señor. Tal vez ha hecho que nos alejamos de tu presencia. Tal vez nos vivimos más preocupados Señor. De lo que pasa en las redes. Que lo que tú quieres para nuestra vida. En algún momento Señor. Las situaciones han cambiado. Pero sabemos que tú no cambias. Que tu misericordia es nueva cada mañana. Hoy queremos Señor pedirte que tengas misericordia de nuestra vida. De nuestra generación. De nuestra familia. De nuestros hijos. De nuestra nación. Que tengas misericordia Señor. Que corramos a ti. No sea una tragedia en nuestra vida. No tenga que llegar a una tragedia. Para tener que buscarte. Que no sea un momento difícil. Para tener que inclinarnos delante de ti. Y decirte Señor te necesito. Que no lleguemos al extremo Señor Jesús. En la vida. Donde una enfermedad. Donde una situación difícil. Nos lleve a correr a los pies de Cristo. Ayúdanos Señor. Y danos un corazón entendido. Te clamamos Señor en esta mañana. Para que tú des un corazón entendido en nuestra nación. Que abra nuestros ojos en lo espiritual. Nuestros oídos en lo espiritual. Para poder Señor entender cuando tú nos estás llamando Señor. Para poder comprender cuando tú nos estás diciendo. Ven a mí. Ayúdanos Señor a buscar nuevamente. Y anhelar Señor. Ese momento. Ese encuentro contigo. Esa cita para dos. Ser apasionado Señor. Y buscarte cada mañana. Sabiendo que tú nos esperas Señor. Un encuentro contigo. Deleitarnos Señor en tus alabanzas. Podernos deleitar en la creación de lo que tú has hecho Señor. Darte toda gloria. Toda la gloria. Decirte gracias Señor Jesús. Que tú eres mi amigo. Que tú eres mi padre. Que tú eres mi salvador. Que tú prometiste estar conmigo todos los días. De mi vida. Ayúdanos Señor a caminar con integridad. No solo Señor cuando estamos delante de las personas que en algún momento nos pueden Señor juzgar. Si nos llevanos a caminar con integridad Señor en un momento donde nadie nos puede ver Señor. No engañamos Señor al mundo. Ni engañamos al hombre Señor. Y no podemos engañarte a ti mismo. Solo vivimos engañados nosotros mismos. Y la nación Señor toda se ha corrompido. Dice tu palabra. Por lo tanto te pido que nos perdones y que nos dé la fuerza Señor y la valentía para poder Señor estar de pie delante de tu presencia. Que podamos dar un testimonio Señor tan bueno delante de los hombres. Pero así mismo Señor un testimonio en la intimidad. En nuestro matrimonio. En nuestro trabajo Señor. En nuestra intimidad cuando nadie nos está viendo Señor. Te pido que nos dé la fuerza Señor. La valentía para poder Señor. Encontrarnos cada día contigo. Mi buen amado. Mi buen Jesús. Hoy te damos gracias Señor. Y te pedimos que si la tecnología nos está alejando de ti. Si los cambios de la vida nos están alejando de ti. Si hemos perdido un poco la fe. Si hemos bajado un poco los brazos. En esta mañana yo te pido en el nombre de Cristo Jesús que nos dé la fuerza. Que nos recuerdes aquel sacrificio que fue pagado en la cruz. Queremos nuevamente apasionarnos y volver al llamado. Cuando tú nos decías Señor en un evento, en una congregación. ¿Quién quiere nuevamente ser tocado por Jesús? Que nuevamente haya en nosotros esa pasión de ser tocados por ti. Queremos nuevamente Señor tener esa pasión de estar delante de ti. De no perdernos una mañana sin estar contigo mi buen Jesús. Sin tener ese anhelo de buscarte en la Escritura. Porque algo tú nos quieres enseñar hoy. Hoy te clamo por esta generación Señor. Ablanda nuestro corazón. Danos un corazón entendido Señor. Danos Señor un corazón entendido. Un corazón humilde que te pueda buscar. Danos sabiduría Señor. Ayuda a nuestra generación. Ayuda a nuestra familia. Ayuda a nuestra casa. Ayúdanos Señor Jesús. Te necesitamos. Te pedimos perdón porque como dice la palabra en el libro de Enemías. Por lo tanto todos se desviaron. Y todos se fueron en camino de cosas que no eran bendición. Porque todos vivían tranquilamente en sus quehaceres. Ten misericordia. Ten misericordia Padre Santo. Ten misericordia de nosotros. Ten misericordia de nuestra casa. De nuestra familia. Perdónanos Señor. Ayúdanos a buscarte cada día más. Ayúdanos a caminar con temor y temblor delante de ti. Hoy te damos gracias Señor. Quedamos en tus manos. Te damos toda la gloria. Te exaltamos Señor. Te damos gracias por cada siervo que se levanta a buscarte Señor. Por cada ministro. Por cada personita Señor que tú has colocado en este fuego en su corazón. De sentir de buscarte cada vez más Señor. Ese sacerdote Zeta Laya. Hoy le pido que sigas bendiciendo Señor a cada persona que busca Señor de ti. Que le sigas dando ese amor, esa pasión por buscarte Señor. No hay más lamento y tristeza. De muerte a vida. Gracias. A no. A no.